Música Como estan amigos de Melborrego, les habla su amigo Ramon Sánchez Bien amigos, una primalita perdiendo parir y otra allá adentro que acaba de perdir Ya esta dándole de comer a su animalito Voy a esperar un ratito que se puede recibir Pues si miren, ahí continúa, ahí esta sacando ya su cabecita y aquella acaba de perdir Es una hembrita, más que acabo de llegar, es en la mañana, es primero de marzo amigos De 2024 Y ahí esta Es una hembrita, esa también, y vean, primeriza y tan grande la borregita Yo creo que el mal va a tener una Esa es hija de una borrega ya vieja Que es muy buena para parir su mamá Y no es hija del borrego tampoco amigos, ni esta otra Esta es de la borrega que tuvo día 3 el año pasado Y esa, esa y aquella patita negra nomás que pues siguen los llovederos amigos Siguen los llovederos aquí Y pues hay las borreguitas que están en lo seco pero sigue, sigue lloviendo Y ahorita las vamos, las voy a meter aquí a su, a su lugar, a su paridero aparte Para que estén con su animalito Sigue, sigue la borreguita caminando hacia un lado hacia otro Y ahí trae su Su Borreguito ahí, saliéndole Pues ahí la tenemos amigos, la borreguita Haciendo su trabajo de parto Muy concentrada Y es primalita amigos Igual que esta otra También son primalitas De 14 13, 14 meses amigos Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Ahí está la animalita Ahí está la animalita Ahí está amigos Otra primalita Ahí está Limpiando su animalito A pesar de que es primalita Muy buena Muy buena madre hasta ahorita Este es hija de la Este es De De una borrega que me crió de a trece el año pasado Dos hembras y un macho Y ahí está Tiene un animalito No sabía cuando iban a parir La verdad yo pensé que le faltaba más tiempo Ahorita llego En la mañana y me encuentro esa novedad Y ya eché la otra aquí para afuera amigos Porque quiso Quiso ganarle el borreguito Quiso limpiarlo El borreguito ya lo vi Es un borreguito Quiso limpiarlo Y por eso la saqué Rápido para que no Tuviera contacto con él Pues ahí está amigos Dos primalitas Dos primalitas Esta con uno Con una borreguita Y esta con un machito Yo pienso que Uno van a tener Y falta esa Otra primalita Que anda ahí Y otra La de atrás Esa Esa es Hermana de De esta que acaba de parir ahorita Es de la que Fueron de a triple Dos borreguitas Y un borreguito Pues sí Me sobraron las primalitas amigos Y esta es otra también Que esa le falta Más tiempo Esa de enfrente Y Esta es la primalita Que acaba de parir ahorita Y ahí están amigos Pariendo las primalas En aquel corral Está la otra Que parió Hace dos Dos días Es la otra primalita Esa sí es hija del borrego El borreguito Es hijo de Igual que estos amigos Es hijos del otro Del borrego tierno Igual que estos borreguitos Son hijos del borrego tierno Estas borregas No son hijas de Del registrado Pero quise echarles El borrego tierno Para que no tuvieran Borregos tan grandotes Por ser primalas Pero aún así No están tan chiquitos Pues sofreó mucho La borreguita Pero Lo bueno es que Está uno aquí al pendiente Para cuidarlas Para apartarlas Para que no Las traten de limpiar Otras borregas Y de repente Ya no las quieran O el borreguito Que se esquina Y se vaya Con otra borrega A buscarla Y ya la La mamá Muchas veces Ya no la No la acepta Sorpresa amigos Esta borreguita Esta borreguita Trae otro animalito Miren el El borreguito Ya se Ya se levantó Pero la borreguita Trae Trae algo más Ahí Que anda queriendo Aventar otro animalito Amigos La primalita Esta Miren Si lo sigue limpiando Pero si trae Trae otro animalito Amigos Por eso Primalita Con dos animalitos Es que esta Viene de tres Amigos Como les dije Entonces hay que dejar Esta clase de animales Por eso Deje estas borreguitas Porque eran hijas De una muy buena borrega Que me ha parido De a tres Y miren Ahí trae su otro animalito Ya Primalita Con dos borreguitos Y los Se ve que los Los acepta Lo acepta muy bien Este A ver el otro Yo pienso que si Sigue puchando Para el próximo amigos Ahí viene Miren 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 Ahí está moviéndose el animalito Está grandote Ahí está el animalito Llegando a la vida Otro machito parece Ahí está la borreguita limpiándolo, amigos, miren Ahí está el borreguito Ahí está enderezándose el borreguito Genial, es que vienen sanos Primalita, amigos, lo repito Primalita con dos animalitos Estaba muy Muy delgadita Ya las estaba ayudando No muy fuerte, amigos, pero Ahorita hay que apretarlas para que Mantengan su animalito bien y no se han sacado Ya se anda queriendo levantar, amigos Y para ese borreguito Y les quiero Platicar por esto Si es importante, amigos La herencia Esta borreguita es hija de De la que me crié de a tres Y miren, primer parto ya de a dos Por eso si es muy bueno La dejara De borregas que sean dobles O triples Especialmente triples Triples Pero no es seguro De que De que algo Algo va Va a quedar en la herencia De sus animalitos Y Esta Esta tuvo dos, amigos Pues ya, amigos La otra ya la encerré ahí En el paridero Esa nada más me tuvo Me tuvo una Una hembrita Y Ahí está Si la quiere Si la quiere Muy bien Esta aquí está limpiándolo El segundo Y Son machitos Los dos, amigos Y como les digo Pues esta es Es hija de De una De tres De triple Entonces ya Ya eché su Su Hermana Ya la vente A un corral Para ayudarla Ya son las próximas A criar En estos En este mes De marzo ya Primero de marzo Estamos En 2024 Y Me van a crear En este mes Esa y La La pelibuey Y otra Otra que eché Eché tres ahorita Ahí Para el corral De ayudarlas Hay que comenzar A apretarle La comida, amigos Pues ahí está Con sus dos animalitos Limpiándolo Y Vamos a Dar de comer Ya la cuidamos Y Vamos a darles Pues ahí está, amigos Ya están los dos Borreguitos Dándoles comida Ya mamaron Los borreguitos Ya los cuidé aquí Ya mamaron Y ahí está La borreguita Los acepta muy bien Está tirándolos En padres Amigos La placenta Ahí está Ya botándola Trae la obra Muy chiquita Pero Hay que ayudarla Para que Crie sus dos animalitos Muy bien Bueno, amigos Gracias Y Ahí está Hay más Más adelante Saco un video A ver cómo siguen A ver si todo está bien En esta Primalita Y en la otra También, miren La otra también Ya anda Tirándolos En padres Entonces ya se anda Limpiando, amigos Y también ya Aquella borreguita Ya mamó Mamó muy bien Y Hay que cuidarlas Hasta el próximo, amigos Que estén bien Un saludo para todos ¡Suscríbete!